En contexto Y a nivel de noticias, ¿de qué está hablando el país y el mundo? José Cardoza nos informa. Este miércoles en el Diario Oficial de Nicaragua, La Gaceta, el Ministerio de Gobernación publicó la cancelación de la personería jurídica de 12 organizaciones no gubernamentales, entre ellos la Fundación Inglase, de la que es director el Pastor Guillermo Osorno, antiguo aliado de Daniel Ortega por supuestos incumplimientos a las leyes que regulan las ONGs. Los organismos han incumplido con sus obligaciones conforme la ley ante la Dirección General de Registro y Control de Organismos sin Fines de Lucro, ya que no reportaron por periodos de entre 1 hasta 12 años sus estados financieros, argumentó el MIGOV. Extraoficialmente también se conoció que el régimen le impidió a Osorno salir de Nicaragua. El régimen de Daniel Ortega destituyó a Yan Coronel King Lodge como embajador de Nicaragua ante la República de China. Es el segundo delegado diplomático que retira en menos de un año. Coronel King Lodge ocupaba el cargo desde junio de 2022 cuando fue nombrado en el cargo en sustitución de Orlando Gómez, quien el 20 de mayo fue designado por el dictador Daniel Ortega como el primer embajador de Nicaragua en China. La exalcaldesa socialista de la Sarte Oria, un municipio español, Comunidad Autónoma del País Vasco España, Ana Urcheguía Alonso, confesó que durante una década malversó 2.1 millones de euros en subvenciones enviadas a Somoto, municipio del departamento de Madrid, en Nicaragua, según reportes de medios españoles. Urcheguía firmó un documento en el que admite que cometió entre 2000 y 2009 delitos continuados de prevaricación y malversación de caudales públicos por las irregularidades en los fondos municipales destinados a proyectos de cooperación en Somoto. Hasta el 31 de marzo de 2023, la dictadura agredió en 90 ocasiones a la Iglesia Católica de Nicaragua este año, según datos divulgados en la tercera entrega de la serie de informes Nicaragua, una iglesia perseguida, presentado por la abogada Marta Patricia Molina Montenegro. Molina destacó que desde el 2018, en 110 ocasiones, fueron agredidos los templos católicos. Se clausuraron arbitrariamente 32 actividades académicas, altruistas y de comunicación católica. La dictadura canceló este miércoles la personalidad jurídica a una fundación de desmovilizados andenistas y a otras 19 ONGs, incluidas ocho que solicitaron su disolución voluntaria, entre ellas Médicos Sin Fronteras de Bélgica. La disolución de la Fundación de Desmovilizados y Víctimas de Guerra de los 80, Servicio Militar Patriótico inscrita en 2006, fue aprobada por la ministra de Gobernación al Servicio de la Dictadura, María Amelia Coronel. Y en el hábito internacional, Rusia denunció un ataque ucraniano con drones contra el Kremlin con el fin de asesinar al presidente ruso Vladimir Putin, acusaciones que fueron desmentidas por Kiev, que lo considera una excusa para justificar una nueva escalada. Esta noche, el régimen de Kiev intentó golpear con drones la residencia del presidente de Rusia, indicó el Kremlin en un comunicado, en el que aseguró que se derribaron dos vehículos aéreos no tripulados, cuyos restos cayeron en el recinto presidencial, sin causar víctimas ni daños materiales. Para Café con Voz, José Cardoza. Gracias, José, por tu resumen. Día Mundial de la Libertad de Prensa, 3 de mayo. 30 años hace desde que las Naciones Unidas decidieron que año con año, el 3 de mayo, se debe conmemorar el Día Mundial de la Libertad de Prensa. La situación del periodismo a nivel mundial es una situación muy compleja porque basta con echar una mirada en los informes relacionados con el ejercicio del periodismo, de la comunicación social, y uno se va a dar cuenta que hay una regresión y las redes sociales particularmente se han convertido en un hándicap, en un tropiezo, de alguna manera, para el ejercicio del periodismo libre, del periodismo profesional, porque la información que da vuelta a través de esas autopistas de la tecnología y que a veces nace de un bluff, de un globo, se convierte como reguero de polvo en una verdad independientemente de la verificación de la noticia o del rumor. Y eso atenta contra los periodistas, hace trabajar el doble a los periodistas. Es uno de los elementos más difíciles a los que nos enfrentamos. El fake news, la noticia falsa, los rumores que se convierten en noticias, las fotografías que no son verificadas. Y esto, ustedes no me van a dejar mentir sobre este asunto, porque más de alguna vez lo hemos hecho todos, y me incluyo, me incluyo. Nos llega al WhatsApp una información, un link con una información. Leemos las primeras líneas, no abrimos el link, y lo reenviamos a un grupo de amigos y a otro grupo de amigos y a otro grupo de amigos y contactos en WhatsApp y va a toda velocidad regándose a través de nuestros contactos, nuestra familia, nuestros amigos, colegas, información que a lo mejor es absoluta, que a lo mejor ya ha resultado totalmente falsa. Ni siquiera nos preocupamos por abrirlo, leerlo y decir, espérate un momentito, esto no me suena a verdadero, comprobado, no me suena a verificado y por tanto no lo voy a enviar. O sea, hemos hecho lo otro que les dije al inicio más de una ocasión, todos, me incluyo, incluyo. Yo he tenido que pedir disculpas en algún momento porque lo recibí, medio lo leí y lo mandé. Y después me he dado cuenta, wow, pido disculpas a quien se lo mandé. Mira, me puse a leerlo, a verificar y no es una información correcta. Así que te pido disculpas. Ese es uno de los elementos que nos hacen a los periodistas trabajar el doble. Nos resta credibilidad, atenta contra nuestro capital, que es casualmente la confianza de quien nos ve, de quien nos escucha, de quien nos mira. El otro elemento es el ataque de quienes tienen el poder de uno y otro lado. Claro, lógicamente los tiranos, los dictadores, son los que atacan más a los periodistas, a la prensa libre. Pero también hay gobernantes que no son del todo tolerantes, aunque sean de derecha o que tengan una cantidad de seguidores y una popularidad enorme. No son afectos a la crítica del periodismo. Y por tanto, ese ataque se convierte en otra lanza que se nos envía para tratar de afectar nuestro trabajo. La más grave, lógicamente, es quitarnos la vida. Y estaba viendo un informe de la Relatoría de la Libertad de Expresión de la CIDH que dice que este año se han contabilizado 39 periodistas y comunicadores muertos. En todo el 2022 del año pasado, 39 periodistas en Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Estados Unidos, Guatemala, Haití, Honduras, México es el que se lidera, con 15 y Paraguay. 15 periodistas en México donde dice el stripper político Andrés Manuel López Obrador que ahí las cosas están maravillosas y que todo es una campaña en contra de su país. Y que bueno, pues él es víctima también de la prensa que no lo quiere. Pero esos elementos hacen más difícil el trabajo de los periodistas. En Nicaragua es muy complejo ver cómo estamos viviendo una realidad inusitada, nunca antes pensada, yo nunca me imaginé cuando decidí entrar al periodismo que iba a tener que pagar consecuencias de ejercer de mi trabajo. No me he arrepentido ni un segundo de ello, debo decirlo. Pero debo también confesar que ha sido durísimo esto. En Nicaragua habemos alrededor de 200 periodistas y comunicadores fuera de nuestro país. No podemos ejercer nuestro trabajo en Nicaragua porque estaríamos presos o muertos. Hay 23 periodistas, entre ellos un servidor, a los que nos han quitado la nacionalidad porque dos dictadores así lo ordenaron y que hemos sido declarados traidores a la patria. Por lo cual nuestra labor se ha vuelto un crimen en Nicaragua, dentro de Nicaragua. Y una de las cosas más complejas, más difíciles, más duras, es encontrar a gente que quiera hacer periodismo. Si encuentras un buen elemento que quiera rifarse, como decimos, tienes que abrazarlo y cuidarlo porque no todo el mundo está dispuesto a eso. No todo el mundo está dispuesto a eso. Antes había mucha gente en la calle buscando trabajo como periodista. Hoy es muy difícil encontrar una persona que quiera ejercer el periodismo porque es lógico, nadie se quiere jugar el pellejo. Por mucho que ame la profesión, dentro de Nicaragua eso es un riesgo enorme. Que hay algunos, yo les riendo el charro, trabajan en el clandestinaje, calladitos, siguen haciendo su labor, pero es una situación altamente peligrosa para ellos y para su familia. Pero entonces, se trata de una profesión criminalizada, de altos riesgos y en crisis. Porque no hay quienes quieran ejercer el trabajo desde el país y es absolutamente aceptable, comprensible. Tenemos a estas alturas a un periodista todavía secuestrado, Víctor Ticay, que fue mencionado esta mañana en un informe del organismo Raza de Igualdad que puso en paralelos, incluso con un poco más de fuerza, la represión de la dictadura en comparación. Comparó a Cuba con Nicaragua y Nicaragua con Cuba. Y Nicaragua está la cosa más dura que en Cuba, de acuerdo a Raza de Igualdad. Aunque, si hacemos un ejercicio de memoria, pues son 60 años y más en Cuba. La prensa independiente, la prensa libre no puede ejercer con las garantías que te da, que te debería dar un Estado que respeta los derechos humanos, la libertad de expresión, la libertad de prensa y la libertad de pensamiento. Víctor Ticay está secuestrado solamente por transmitir una procesión que fue reprimida en el contexto de la Semana Santa. El 6 de abril fue secuestrado. O sea, llegaron a su casa el día siguiente que transmitió lo que él consideró que era su deber porque es periodista, porque es noticia lo que estaba pasando y se encuentra secuestrado. ¿Acusado de qué? Aún no se sabe, pero todo apunta a que le van a endilgar divulgación de noticias falsas. Cuando no fue falso lo que transmitió, transmitió la verdad. Muchachos que eran perseguidos, que eran, estaban vestidos con atuendos propios de la pasión de Cristo, siguiendo la tradición. Eso fue lo que transmitió, que eran perseguidos por guardias andinistas. Eso no es ninguna noticia falsa, eso es la verdad de lo que pasó. Entonces, Tikai está secuestrado. Nada, perdón, nadie de su familia quiere hablar. De Canal 10 no tenemos ninguna información sobre este tema y no nos dan información porque, lógicamente, también la información que salga puede generar que otros periodistas sean secuestrados. Entonces, es una coyuntura muy difícil, muy dura para Nicaragua, para los nicaragüenses, para los periodistas, para los comunicadores y para quienes amamos hacer o que hemos decidido amar la profesión y entregar nuestra vida a esto. Sí, señor. El alto comisionado de Naciones Unidas, a propósito de la fecha, el alto comisionado de Naciones Unidas para Derechos Humanos posteó esto, reconociendo el trabajo de la prensa libre y la labor de los periodistas. En el Día Mundial de la Libertad de Prensa, el alto comisionado Volter Tork nos invita a defender nuestras libertades en nuestro futuro y unirnos al llamado de protección hacia los y las periodistas y el espacio cívico. Hay un video en el que dice, cuando los periodistas son amenazados también lo son nuestros derechos a la información y a la expresión. Estas amenazas ponen en juego nuestra libertad para desafiar la injusticia, provocar el cambio y el debate. Ayer en un evento relacionado con la libertad de prensa, a propósito de la fecha, el secretario de la ONU, Antonio Guterres, dijo lo siguiente. Déjenme nada más leerle este. Es un texto, un párrafo que me parece que es importante tenerlo a propósito de esta fecha. Dijo ayer, la libertad de prensa es el cimiento sobre el que se sustentan la democracia y la justicia. Gracias a ella, disponemos de todos los datos que necesitamos para formar una opinión e interpelar al poder con la verdad. Eso es lo que dijo Antonio Guterres. Y nos causa cierta congoja sentir que en medio del contexto, a pesar de que hay un reconocimiento a la labor que se ejerce en el periodismo libre desde países como el nuestro, donde hay un aplastamiento de esta libertad y por ende de todas las demás libertades, no hay acciones de verdad que nos garanticen a los periodistas el poder ejercer nuestro trabajo. No se puede. Es imposible en estas circunstancias y en esta coyuntura, en este contexto. El Papa Francisco también reconoció el trabajo de los periodistas y de la prensa libre o de la libertad de prensa y recordó que es el primer blanco, una de las primeras víctimas de los dictadores es casualmente la libertad de prensa. Veamos. La libertad de prensa es un bien, la libertad de prensa es un indicador importante del estado de salud de un país. De hecho, las dictaduras se apresuran a restringirla o suprimirla. Necesitamos periodistas libres que nos ayuden a no olvidar muchas situaciones de sufrimiento, expresó el Papa Francisco en su tuit a propósito de la libertad de prensa. Desde Estados Unidos se compromete siempre, este país, esta nación, a apoyar el periodismo libre. Veamos el tuit. En el Día Mundial de la Libertad de Prensa, Estados Unidos resalta el compromiso y sacrificios de los miembros valientes de la prensa en el mundo. Estamos comprometidos a apoyar el periodismo libre e independiente, la seguridad de los periodistas y el acceso a la información. El Centro Nicaragüense de Derechos Humanos también saludó este día el CENIT, que siempre ha estado de cerca con los periodistas, antes, durante y después. Y eso lo reconocemos y lo agradecemos. Y acá está el tuit que, o el cartel que compartió en su cuenta de Twitter. 3 de mayo, Día Mundial de la Libertad de Prensa. Reconocemos la labor de las y los periodistas independientes, dentro y fuera del país. Aplaudimos su coraje y persistencia en la lucha por la libertad y la democracia en Nicaragua. Ustedes han asumido su responsabilidad frente a un pueblo silenciado. Los instamos a seguir luchando. Su aporte es importante. Por eso el régimen Ortega Murillo ha querido destruirlos, porque sabe que con la pérdida de la libertad de expresión están en mayor riesgo todos los derechos humanos. Ese es el cartel que compartió el CENIT en su cuenta de Twitter. Veamos cómo, desde la Voz de América, se observa lo que pasa en Nicaragua con los periodistas nicaragüenses. Siento que hay dos palabras que me definen, que es alegría y esperanza. Martirene Sánchez es una mujer optimista ante todo. Las amenazas de encarcelamiento y persecución de la que fue víctima en Nicaragua por ejercer su labor como periodista no la han doblegado. En dos ocasiones se ha visto obligada a exiliarse. En ambas situaciones fue informada por una fuente de todo crédito que podría ocurrirle lo mismo que a otros de sus colegas. Y me alertaba de que había una orden de arresto en mi contra. Las horas de trabajo para Martirene son extensas. Además de dirigir su medio digital República 18, lidera la Organización Periodistas Independientes de Nicaragua. Y como madre soltera asume la crianza de su hija Andrea. Cuando ya está mi hija de regreso de clase y es el momento de que compartimos el café y que nos contamos cómo nos ha ido en el día o qué planes tenemos en la semana. Según la organización Reporteros Sin Fronteras, en Nicaragua ya no existen medios de comunicación independientes. Ciertamente hay una realidad y es que quizás nuestros contenidos no están llegando masivamente a esa audiencia, sobre todo a la nicaragüense dentro del país, porque hay una realidad de un apagón y un cerco informativo. Sin embargo, diputados oficialistas contradicen estas denuncias y aseguran que los reporteros afines al gobierno son quienes cuentan la verdad. Los periodistas y comunicadores sociales, su Estado soberano, tienen el derecho y el deber de defender la paz, la tranquilidad, la soberanía nacional como un derecho humano. Diversos organismos que defienden la libertad de prensa coinciden en que en Nicaragua hay un apagón informativo. La organización latinoamericana Voces del Sur ha documentado el exilio de 185 periodistas desde el año 2018. Donaldo Hernández, Voce América. Vieron a un gusano en el reportaje de La Voz de América hablando de que los periodistas hay que defender la paz y la soberanía y para ellos la paz y la soberanía significa muchas razones que no tengo así como que muy claro el concepto sobre cuál es el trabajo que ellos deberían realizar. Lo que sí tengo claro es que para ellos ejercer el periodismo es ser consistentemente lambiscones, arrastrados, serviles y meterse la lengua en cualquier otra parte menos tenerle en la boca para decir la verdad. Eso sí. Nadie en Nicaragua, consciente, nadie y franco te va a decir que en el país hay libertad de prensa. Tenés que ser coprófago, un coprófago de los más hermosos como el que ustedes vieron en el video un gamborimbo de los más representativos para hacer tal afirmación que es una otra cosa más que una ofensa para la inteligencia de cualquiera que sabe lo que pasa en el país. Vean ustedes a propósito de la Voz de América este mapa interactivo que presentaron en su página web me pareció importante compartirlo con ustedes porque muestra en América Latina cómo está la situación de los periodistas, de la libertad de prensa de la libertad de expresión en este Día Mundial de la Libertad de Prensa veamos el mapa ahí a la derecha ustedes ven ese periodismo a la izquierda a la izquierda de sus pantallas periodismo la prensa libre importa y aquí a la derecha dice libertad plena ustedes ven la barra cómo se va volviendo de verde a azul aqua a plomo y después a rojo entonces lo que está arriba es la libertad plena por ejemplo en Canadá ahí arriba libertad plena en Estados Unidos restricción baja dice plomo en México dice restricción parcial igualmente en Ecuador igualmente en El Salvador igualmente en Perú igualmente en Bolivia en Brasil en Argentina y restricción baja tiene Argentina tiene Paraguay tiene Panamá Costa Rica aunque Costa Rica ha retrocedido muchísimo en el puntaje relacionado con la libertad de expresión y restricción alta ustedes ven en color más o menos marrón o podría ser naranja Guatemala rojo rojo Cuba que bonito Cuba Nicaragua Nicaragua y Venezuela usted toque Nicaragua por favor para que el mapa de Nicaragua para que veamos que nos dice aquí dice está en el puesto 22 en el índice de Chapultepec 2022 que indica que no existe ni libertad de prensa ni de expresión dos la constitución de Nicaragua protege la libertad de prensa sin embargo las limitaciones impuestas por el gobierno han restringido la capacidad de los medios independientes para expresar puntos de vista divergentes tres el CPJ es decir el Comité de Protección de Periodistas y Reporteros Sin Fronteras registran el asesinato de un periodista del 2018 Ángel Gaona cuatro no existe ni un sistema ni programa de protección para periodistas al contrario organizaciones han condenado un deterioro y violación continua a los derechos humanos en general incluyendo a periodistas según Human Rights Watch el país vive una espiral de represión sistemática contra críticos periodistas contra críticos perdón periodistas y defensores de los derechos humanos eso es Nicaragua que es la que más nos interesa y así usted si va a la página de la voz de América y busca el mapa va a leer en cada uno de los países cómo está la situación de la libertad de prensa ponga por favor Venezuela es más o menos lo mismo pongámonos a México del famosísimo López Obrador dice en el puesto 17 de Chapultepec que indica que hay restricciones parciales a la libertad de prensa y de expresión dos influencia fuerte y leve del gobierno en casos de violencia e impunidad contra medios de comunicación y periodistas según la sociedad interamericana de prensa 3 21 profesionales entre periodistas y trabajadores de medios han sido asesinados desde 2018 según CPJ Comité de Protección de Periodistas sin embargo la organización artículo 19 contabiliza 45 y reporteros sin fronteras 44 y el número 4 dice en 2012 se creó el mecanismo de protección de personas defensoras de derechos humanos y periodistas si bien el mecanismo ha permitido salvar vidas salvar vidas no tiene suficientes recursos económicos humanos técnicos y según la CIP no existe coordinación entre el mecanismo y las 28 unidades de protección estatales en 2022 se hizo una revisión del mismo eso es lo que pasa en México y así va el mapa en dependencia de lo que usted quiera leer vámonos al Salvador veamos que dice el Salvador que está en marrón también dice puesto 18 en el índice de Chapultepec 2022 que indica que hay restricciones parciales a la libertad de prensa y de expresión 2 influencia fuerte del gobierno en casos de violencia impunida contra medios de comunicación y periodistas e influencia leve cuando el control de medios contra el control de medios de comunicación según la CIP 3 no se registran asesinatos de periodistas y o trabajadores de prensa en los últimos 5 años según CPJ RSF que es la RSF que es la agencia reporteros y frontera y 4 el país carece de un sistema o de un programa de protección para periodistas es lo que pasa en El Salvador en el caso de Guatemala no lo ponga doña Diquel pero el que está en Centroamérica el que está además de Nicaragua que está rojito 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 colorado en el caso de Guatemala lo que ocurre es que hay varios periodistas que están siendo perseguidos y uno encarcelado que es el periodista el director del periódico Rubén Zamora que ha sido encarcelado y por eso está registrado y está puesto en otro color en el caso de Guatemala bien eso es más o menos la situación relacionada con el periodismo y la prensa libre más adelante estaremos hablando con nuestro colega Sergio Marín Cornavaca para que se queden con nosotros y escuchemos sus reflexiones en otras noticias antes quiero recordarles que Nacatamal Nica está esperando que usted se deleite con cualquier platillo o bocadillo nicaragüense del que ande ganas enormes sabor 100% nicaragüense 786-488-5553 es el teléfono que debe marcar para quitarse esas ganas de cualquier bocadillo o platillo nicaragüense se lo llevan hasta la puerta de su casa en Estados Unidos o en Canadá no pierda tiempo no pierda oportunidad deleítese con los servicios y la comida que le lleva hasta la puerta de su casa nacatamalnica.com en otras noticias que tienen que ver con Nicaragua Estados Unidos incluyó por primera vez a Nicaragua como país de especial preocupación por libertad religiosa este es un informe que han presentado o que han dado a conocer ahora que indica lo siguiente la Comisión para la Libertad Religiosa Internacional de Estados Unidos USCRF en inglés incluyó por primera vez a Nicaragua como país de especial preocupación en su informe anual 2023 las condiciones de libertad religiosa en Nicaragua empeoraron considerablemente el gobierno de Nicaragua dice el informe escaló su campaña de hostigamiento y severa persecución contra la iglesia católica apuntando al clero eliminando organizaciones afiliadas a la iglesia e importantes restricciones a las prácticas religiosas agregó que el gobierno de Nicaragua intensificó su represión contra miembros del clero a pesar del alto nivel de persecución contra líderes católicos desde las protestas de 2018 2022 fue el primer año en el que el gobierno encarceló a miembros del clero hace todo un recuento de lo que ha pasado el cierre de la emisora el encarcelamiento de varios sacerdotes particularmente el caso de monseñor Orlando José Álvarez y después de hacer ese recuento el informe también presenta recomendaciones y escuchen las recomendaciones que hace la comisión para la libertad religiosa internacional de Estados Unidos dice que entre las principales está imponer sanciones a los responsables de la persecución religiosa en Nicaragua dice se debe imponer sanciones específicas a las agencias y funcionarios del gobierno de Nicaragua responsables de la violencia y otras acciones punitivas contra los lugares de culto líderes religiosos y organizaciones deben de congelar los bienes a esas personas y prohibir su entrada a los Estados Unidos bajo los derechos financieros relacionados con los derechos humanos y autorizaciones de visas citando religiones específicas y violaciones a la libertad religiosa además piden presionar a la dictadura para liberar incondicionalmente a los presos religiosos de conciencia comprometerse con el debido proceso para los detenidos religiosos y permitir el acceso a Biblias y consultas religiosas para todos los prisioneros políticos además por último piden ejercer un mayor escrutinio de cualquier préstamo o asistencia financiera o técnica proporcionada por las instituciones financieras internacionales para proyectos en Nicaragua de conformidad con el reforzamiento o la ley de reforzamiento a la adhesión de Nicaragua a las condiciones de la ley de reforma electoral de 2021 ley renacer es decir se incorpora Nicaragua por primera vez en un país de especial preocupación por la persecución religiosa y además recomiendan más sanciones y que se aplique en todo su rigor la ley renacer eso es lo que ha solicitado también la comisión para la libertad religiosa internacional de los estados unidos así anda la cosa ¿cómo dicen? ah dice doña Díquel que le recuerde que esto los me gusta dice que están bajitos los me gusta doña Díquel hay que ayudarle a doña Díquel con los me gusta dele me gusta café con vos el saborcito de estar informado y ubíquenos siempre dentro de los más vistos más gustados en redes sociales y plataformas digitales hoy en otras noticias un grupo de opositores nicaragüenses llegó hasta las instalaciones del BESI en Costa Rica la delegación del BESI en Costa Rica para presentar un escrito dejar un escrito en el que piden que Dante Mossi no sea reelecto como presidente de ese banco en una semana se va a dar la discusión sobre si Mossi que es un mercachifle de la dictadura que le saca mucho provecho a su puesto que Mossi no sea reelecto en el cargo escuchemos a Armando Espinosa que fue quien entregó el documento y que habló sobre el contenido hizo el pronunciamiento que no estábamos de acuerdo con la reelección de Dante Mossi y que dejen de estar financiando a la dictadura eso es parte del documento que se dice como fue la tensión que le dijo amablemente nos atendieron y que van a hacer entrega de este documento lo más pronto posible porque ya en la semana que viene creo que es la parte de la reunión para elegir al nuevo presidente y parece que hay una situación con relación a Dante Mossi y no se sabe si es que lo van a volver a elegir o a elegir nosotros como nicaragüenses en el exilio y en el mundo en el exilio no quieren que Dante Mossi sea electo una vez más además el señor Espinosa advirtió o hizo advertencias al Bessie que creo yo deberían ser tomadas en serio financiar prácticamente y si queda electo por los gobernadores le pedimos de que sea uno de los que realmente ponga su barba en remojo porque esta deuda si sigue alargándose cuando el cambio de gobierno en Nicaragua esa deuda no va a ser pagada por ninguno de los nicaragüenses entonces es mejor que mejor desista de ser presidente y que se vaya y que trate de ser lo mejor posible para no seguir financiando la dictadura y yo creo que esa advertencia debe ser tomada en serio porque una vez y esto que lo escuchen los que aspiran y suspiran por alcanzar el poder en algún momento en Nicaragua uno de los pilares fuertes que se debe de afirmar ratificar todo el tiempo es que cada centavo que Dante Mossi y los directores del Bessie porque nos aclaró muy bien Otton Solís sobre cómo funcionan estas cosas no es Mossi nada más porque Mossi es la cabeza de esto pero los directores del Bessie dan su aprobado porque todo lo que Mossi ha logrado como beneficios para ellos en sus cargos la camionetona los asesores los viáticos los viajes los bacanales las borracheras las bebederas todo eso es algo que administrativamente Mossi dice tranquilo no se preocupen no pasa nada ustedes tienen derecho a sus viáticos y parece que fue un banco el Bessie de pronto cuando uno ha escuchado a Otton Solís con estas cosas en la entrevista que nos dio parece que está hablando un banco de Dubái cuestión en la que los millones van y vienen y no importa hermano no te preocupes entonces una de las cosas que deberíamos de reafirmar todos los nicaragüenses no solamente los liderazgos todos los nicaragüenses es decir ¿saben qué? cuando esto pase cada centavo que ese directorio y Dante Mossi le han dado a Daniel Ortega y a su dictadura no lo vamos a pagar ¿hay base para eso? por supuesto que la hay en principio se supone que esa es una dictadura se supone para los organismos internacionales también porque los nicaragüenses estamos claros que vivimos bajo la bota de una dictadura pero se supone que los organismos internacionales están claros que se trata de un si no quieren llamar la dictadura un régimen autoritario dictatorial despótico nepotico violador de las leyes los derechos humanos y las libertades que según una resolución de la OEA no se eligió porque no fue así de manera legítima no lo digo yo lo dijo la OEA después del sainete electoral de 2021 en base a eso los nicaragüenses deberíamos de advertir todo el tiempo cada centavo que se le ha dado a la dictadura de Ortega y de Murillo no se va a pagar ¿por qué? porque es un gobierno ilegítimo son usurpadores del poder eso en la formalidad pero más allá de ello aunque a Mossi esto no le suena como que muy importante violador de derechos humanos violador de tratados internacionales sobre derechos humanos violador de leyes y libertades a lo interno del país asesino según lo que dice la CIDH de más de 355 personas en Nicaragua ha tenido a más de mil presos políticos o secuestrados políticos desde que estalló la crisis muchos de ellos sometidos a torturas crueles ha provocado que del 2018 hacia acá más de 300 mil nicaragüenses hayamos salido de nuestro país por persecución política o por asuntos relacionados con la misma crisis que ha provocado esa situación cuyo origen una vez más tengo que decirlo fue la testarudez la soberbia de Ortega y de Murillo de querer imponer primero de reprimir a jóvenes que levantaban la voz por la quema de una reserva ambiental forestal como Indio Maíz que dicho sea de paso hay incendios nuevamente ahí se van desarrollando nadie dice mucho pero está pasando hoy otra vez y eso no lo digo yo dicen los satélites de la NASA que se han detectado varios focos de incendio ahí en la reserva Indio Maíz hoy día la represión contra esos muchachos allá en abril del 2018 y después querer imponer una reforma al seguro social que provocó protestas de los adultos mayores y de la población en general y que después se convirtió en el clamor de la salida de la dictadura por la represión brutal y por los primeros muertos eso lo provocó Ortega y Murillo no lo provocó el pueblo de Nicaragua lo provocó quien ha estado estrangulando a nuestra nación desde el poder desde el 2007 así que nosotros nos quedamos con el 2008 pero Ortega ha venido construyendo esta dictadura desde que volvió al poder pero bueno hay que hacer énfasis y decirle al BESI todas las veces que sea posible cada centavo que le ha dado Ortega y Murillo en un gobierno democrático no te lo vamos a pagar así que provisionarlo desde ya y mandarlo a pérdida que te pague Ortega según sus cuentas de la lechera y según el acuerdo que han tenido bilaterales ustedes pero una vez que un gobierno democrático alcance el poder olvídate todo lo que esté en deuda olvídate que lo vamos a pagar no podemos pagar algo que no ha sido entregado a un gobierno legítimo y que ha sido de beneficio en verdad para el pueblo de Nicaragua parte sino todo parte de ese dinero ha sido utilizado por los tiranos para reprimir a su mismo pueblo porque Mossi dice no me pregunten a mí por derechos humanos esa es otra ventanilla la ventanilla que ustedes buscan no es esta ventanilla equivocada esa derechos humanos en otro lado a mí no me pregunten por eso porque es un mercachifle eso es un tipo que a lo que le interesa es el dinero nada más ah que hay muertos ahí que hay tortura que quieres que haga yo a mí me interesa prestar y que me paguen eso es todo cuántos muertos hay eso no es mi problema es la actitud que asume y hasta ha pedido en algún momento hasta ha dicho que las sanciones son injustas contra usted es clase que clase amarra el que hay ahí que hasta ha dicho que hasta ha dicho que son injustas las sanciones que se le ha puesto al régimen así de mal está la cosa imagínense ustedes al régimen es que al régimen le duele que le diga régimen aunque ellos no se acuerda usted que hay una pobre criatura en Naciones Unidas ahí en el Consejo de Derechos Humanos que dice respeto por favor que las delegaciones ocupen los términos correctos para referirse al gobierno de Nicaragua porque le dicen régimen pobre muchacha que lógicamente no pues ahí demuestra lo lo que su coeficiente intelectual es de lo más bajo porque ella los Ortega Murillo y sus secuaces su pandilla de matones y malandrines no saben distinguir o no saben mejor dicho el significado del régimen porque el régimen puede ser democrático puede ser autocrático puede ser una monarquía un régimen de monarquía puede ser un régimen teocrático como es el caso de Irán ah pero si vuelves decir régimen es para ellos es una ofensa pero doña Díker me dice que mejor le digamos dictadura régimen dictatorial Ortega y Murillo si señor vamos a complacer a doña Díker vamos a complacer a doña Díker antes de seguir ya sabe el besie no se le va a pagar ni un centavo porque lo hemos dicho una y otra vez se lo han dicho las personas que llegan al besie hay cuatro cartas que han presentado ya pidiendo que no se financie más a la dictadura e indicándoles y advirtiéndoles con toda razón miren no se le va a pagar y eso hay que cumplirlo hay que cumplirlo porque si ellos quieren poner en riesgo el dinero del besie puede ser problema de ellos porque un gobierno democrático no puede reconocer deuda porque fue convenida con una dictadura que ha usurpado el poder que ocupe el poder y que ocupe el dinero que le prestan precisamente para reprimir a su población recuerde que la familia multiservice de North Miami es definitivamente su mejor opción cuando usted está necesitando servicios de venta compra renta de propiedades si necesita un notario público ahí lo encuentra en la familia multiservice temas de migración relacionados con el parol humanitario también hay en la familia multiservice reparación de crédito envío de carga puerta a puerta de aquí a Nicaragua también se lo puede hacer a través de la familia multiservice seguro médico seguro de casa seguro de auto seguro de vida también en la familia multiservice y los taxis y con los taxis ya sabe que usted gana la temporada de taxis usted gana gana primero porque es una firma de alto reconocimiento de las más creíbles que hay acá la membresía de la familia multiservice pero también las rifas el televisor los 50 dólares que le dan por el referido los carros que rifan bueno entonces la familia multiservice es definitivamente su mejor opción porque son múltiples servicios para responder a sus múltiples necesidades ahí en la familia multiservice tiene los teléfonos en pantalla márquele y resuelva su dificultad ahí con ellos bien detuvieron al matón de Texas al que acabó con la vida de cinco hondureños incluido un niño de nueve años Francisco Oropesa fue capturado después de que un operativo policial que involucraba a más de 250 policías en todo en todos los alrededores fue capturado a unos 30 kilómetros del lugar en el que acabó con la vida de los cinco hondureños estaba escondido Oropesa detrás de un montón de ropa en un clóset ropa sucia este criminal ya se encuentra en la orden de las autoridades allá en Texas en un caso que ha sido muy muy doloroso porque se trata de una familia que fue desmembrada verdad al perder a su esposa a su hijo pequeño verdad y a otras dos personas todas de origen hondureño la esposa de Oropesa Divimara Lamar Nava se llama también fue detenida por las autoridades tiene 53 años y se encuentra tras las rejas porque tiene conexiones con el tiroteo que se dio el viernes por la noche hasta donde está involucrada no se sabe si alentando a su pareja a disparar esta es Divimara Lamar Nava de 53 años no se sabe si alentando a su pareja que fuera y que pusiera el orden a punta de pistola a punta de arma o si sirvió en el proceso de escape y encubrimiento en el intento de huir de las autoridades de Francisco oro pesa terrible terrible la situación y para finalizar los comentarios e irme con la entrevista parece yo estoy completamente en contra de ataques terroristas y ataques desalmados en contra de población civil pero parece que a Putin le han dado un poquito de su propia medicina ¿por qué? porque no puede o sea la población de Ucrania no puede dormir tranquila pues hoy lo sorprendieron ¿quién lo sorprendió? no sé pero un par de drones atacaron la sede de la presidencia allá en Moscú el Kremlin dice Putin y sus secuaces que esto lo hizo Ucrania sin que haya prueba de eso simplemente se le ocurre decir que es Ucrania que él no atacó cuando podría ser un autoataque ¿quién dice que no? Putin es capaz de cualquier cosa para justificar su accionar delincuencial en contra de Ucrania veamos como lo informa Euronews este supuesto ataque en contra de el edificio donde despacha el dictador ruso escuchemos y veamos Rusia dice que Ucrania envió drones al Kremlin para matar a Vladimir Putin Kiev lo niega según Moscú las fuerzas militares y de seguridad rusas detuvieron los drones antes de que pudieran atacar y nadie resultó herido estas son las imágenes no verificadas del supuesto ataque publicadas en un canal de Telegram de Moscú el portavoz de Putin ha informado de que el presidente ruso no estaba en el Kremlin en el momento del ataque se encontraba en su residencia de Novogarjovo a las afueras de Moscú respecto a la prohibición del uso de drones y su uso el 9 de mayo día de la victoria Dmitry Peskov ha dicho que hará lo que digan los servicios especiales a cargo de la seguridad Ucrania ha negado tener algo que ver con lo sucedido el asesor presidencial Mikhailo Podoliak ve detrás de este presunto ataque un plan para justificar futuras acciones terroristas o ataques contra civiles Rusia está bajo presión tras varios ataques con drones y sabotajes ferroviarios en los últimos días y en vísperas de las celebraciones del día de la victoria contra la Alemania nazi el asesor de la presidencia ucraniana recordó que Volodymyr Zelensky busca liberar su propio territorio no atacar a otros por tanto está en porque este tuit de la cancillería rusa asegura con todas las con todas las letras que se trató de un ataque desde Kiev veamos lo que dice el régimen de Kiev intentó atacar con drones la residencia del presidente de Rusia consideramos estas acciones como un acto terrorista y un atentado contra el presidente Rusia tomará medidas de represalia donde y cuando lo considero oportuno o sea el terrorista Putin hablando de terrorismo quien ha estado desde febrero del año 2022 de manera incansable matando asesinando y asediando ciudades tomándose ciudades a punta de fuego y armas no ha sido Rusia pero es que es el descaro y por eso cuando uno escucha Ortega y Amurillo y escucha Maduro y escucha Díaz Canel es el mismo libreto el cinismo es olímpico de estos tipos el descaro es monumental definitivamente ahora son las víctimas y de nuevo no estoy a favor de ningún ataque pero creo que si fuese cierto esto si fuese cierto esto que tengo dudas por lo que dice el asesor presidencial del presidente ucraniano si fuese cierto que alguien atacó a Putin pues deberá estar sintiendo de alguna manera lo que sienten los ucranianos todos los días y todas las noches porque dormir tranquilo en Ucrania es imposible simplemente imposible porque en cualquier momento llega el bombazo llega el golpe y cuantos mueren en centros comerciales en guarderías en el metro por todas partes no son objetivos militares a cualquier lugar y ustedes creen que Putin no ha querido acabar con la vida de Zelensky por supuesto que si que no lo ha podido hacer eso es diferente pero que lo han querido acabar eso sí ahora víctima la víctima es ahora Putin por eso creo yo que se no descartaría yo un autoataque más bien para justificar para justificar y para cerrar se dio una situación muy caliente por decirlo de alguna manera en un en una presentación que estaba haciendo Juan Guaidó el expresidente encargado de Venezuela que se encuentra acá en Estados Unidos en el Wilson Center allá en en Washington estaba haciendo una presentación en Guaidó y vean lo que pasó una cosa se armó como dicen los argentinos se armó un quilombo vean ustedes esta situación este 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 ha sido reputado reputado por Venezuela no suporte es ridículo que sea con por líder no es democráticamente líder por ningún es no es democráticamente líder ¡Guaido es un thief! ¡Guaido es un thief! ¡He's stealing the people's money! ¡Guaido es un thief! ¡Guaido es un thief! Tremendo libro el que se armó, ¿no? Bueno, todo lo que se dice en inglés es excepción de algunas pocas palabras pero lo que uno puede captar es que la molestia de estos que son pro maduros estos son americanos pro maduros estadounidenses pro maduros pro dictador no es que rechazan a Guaidó no es que apoyan a Maduro una cosa era como aquel me dice oye que es lo que creemos que podemos hacer ¿qué conclusión puede sacar usted? que estadounidenses rechazan a Guaidó porque dentro de lo que se escucha es Guaidó no tiene ningún respaldo en su país otra cosa Guaidó no es un líder democrático Guaidó es un fraude Guaidó es un ladrón son partes de las ponga el video hay un par de venezolanos ahí y la mujer que está al inicio del video es la que está interpelándolo a él directamente y le piden ella está hablando en español lo que pasa es que uno se escucha claramente lo que ella le dice porque hay un griterío hay un griterío pero lo que le dicen es Guaidó no tiene ningún respaldo dentro de su país Guaidó no es un líder democrático es un ladrón un fraude se roba el dinero del pueblo en medio de todo esto se escucha algo que le dicen algo de Sidgo ¿verdad? y ahí sacan a la mujer de ahí se levantan otros y siguen gritando se trata de de una de una forcejeo ok y por último quien saca a un señor que está con un cartel con un cartel color rosa color rosado dice que los que están ahí gritándole a Guaidó no voy a decir la palabra porque es vulgar pero ninguno de estos hijos de la pecaminosa saben lo que es vivir en Nicaragua en Venezuela ninguno de ellos y son pagados le grita uno está ahí son pagados por un dictador les pagan los dictadores para que los para que hagan esto y añade yo tengo familia allá en Venezuela que sufre represión Guaidó tiene familia en Venezuela que sufre represión ninguno de ellos tiene eso pero se les puso complicada la cosa a Guaidó ahí al final la conferencia se dio pero el quilombo estuvo ahí también a eso a eso los mandan estos son de los como era el tal Poloqui aquel que era aquel chelito americano que era asesor de Ortega uno dice como es posible por eso y si vos y si vos escuchas a los a los cenutrios hablando de de vendepatrias y de traidores si nos vamos si nos vamos al concepto que ellos tienen de vendepatrias y traidores pues entonces para los americanos Poloqui era un traidor un vendepatria por andar de enchufado con Daniel Ortega desde los años 80 si lo vemos desde esa perspectiva entonces este chelito para los estadounidenses un americano completamente en contra de Estados Unidos la tierra que lo vieron a hacer entonces si vamos a ese concepto pero como en este país se respeta también siempre que esté dentro de los márgenes las libertades pues entonces O'Keefe anduvo enchufado con los Ortega y nunca lo dijo aquí nunca debe declarar un traidor a la patria porque de nuevo tiene derecho a tal cosa hay gente que puede decir pero bueno lo sacaron de lugar entonces donde los han sacado de lugar no hay conferencia y lo que querían era escuchar la conferencia de Guaidó puede estar usted a favor de Guaidó puede criticarlo puede considerar que lo quisieron pero si vos estás en un lugar al que dicho sea de paso te invitaron o te metiste simplemente para hacer eso porque si es un espacio abierto en el que puede llegar la gente pues algún orden debía haber y si transgredí las normas del lugar en un sitio privado y te pueden sacar pero vuelvo estos americanos son exactamente como poloquis que nacieron en el país equivocado y por qué no deciden lanzarse a a la gran aventura maravillosa de vivir no como asesores sino como ciudadanos comunes en los países que dicen defender Venezuela Nicaragua Cuba Bolivia por qué no se van a vivir como ciudadanos no como asesores porque como asesor tenés la gran bendición entre comillas de estar agarrando el billete vivir como jeque con asesores con otros asesores porque vos sos asesor vos tenés otros que son tus asesores tu vehículo tu chofer andas gastos de representación te ven como la gran cosa a esos países como ciudadanos a vivir a ver si es cierto que te va a gustar es definitivamente una una cosa que uno no termina de comprender nacieron en el país equivocado definitivamente y con el cerebro al revés de su uña de antes de ir a la pausa recuerde que Sweetwater Dental Clinic está esperando que usted cuide su sonrisa en la 105 00 West Flagler ahí encuentra los servicios del doctor Maxwell Cárdenas y su equipo 305 223 7 7 66 endodoncias limpieza dental extracción de piezas con o sin porcelana apiñamiento de dientes separación de dientes todo lo que necesite para sonreír plena y orgullosamente lo encuentra definitivamente en Sweetwater Dental Clinic hágase Patreon recuerde www.patreon.com pleca café con voz usted aporta directamente a este programa y lo hace autosostenible y eso lo agradecemos porque juntos rompemos el muro de la censura que la dictadura de Ortega y de Murillo han querido imponer en nuestra querida y sufrida Nicaragua pausa comercial y vuelvo con mi colega Sergio Marín Cornavaca director de la mesa redonda para hablar del día mundial de la libertad de prensa nicaragüense el destierro o exilio no es renunciar a los derechos humanos y su reclamo no tiene fronteras es un derecho universal tenés derecho a la vida a la educación a la libertad de religión a la libertad de conciencia libertad de pensamiento libertad de opinión y expresión nicaragüense cada país tiene sus normas y leyes y mientras las respetes sin importar tu condición migratoria y por el simple hecho de ser persona gozas de derechos humanos que nadie debe ignorar hola amigo quieres estar informado suscríbete al canal de café con voz nicaragua y toca la campanita denle like a todos sus programas y recuerden que no hay mañana sin café las mañanas son mejores cuando estoy pensando en vos cada día es diferente si puedo escuchar tu voz pero no puede faltar ese ingrediente porque es rico probarlo junto a vos un buen café es café con vos es café con vos es café con vos no puede faltar Gracias por ver el video.